El Instituto Federal Electoral respondió que sus fideicomisos están amparados en la ley y en su autonomía y rechazó que su operación sea opaca. El consejero presidente Lorenzo Córdoba contestó de manera directa al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien el martes dijo que con esos fideicomisos el INE tiene un cochinito guardado con una jugosa liquidación. Nuestros sueldos están tabularmente establecidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación y todo lo adicional que frente a lo que estas normas y estos espacios públicos señalan es bien, mentira y calumnia barata. Aquí nadie se lleva ningún rutinio en el que hubiéramos sido funcionarios de finanzas durante la construcción de la ley. Gracias por ver el video.